... Esther Gómez, una joven moguereña con grandes inquietudes literarias... ...presentó ayer en la Casa Museo su segundo poemario Morder el Tiempo... ...y lo hizo acompañada por la concejala de Cultura Eva Rodríguez... ...por el diputado y también concejal moguereño José Manuel Alfaro... ...y por el director de la Casa Museo Antonio Ramírez... ...Ester necesita escribir para vivir y así se percibe en cada verso... ...en cada rima y en cada una de las palabras que utiliza... ...para abrirnos las puertas de su universo creativo... ...y entre su fuente de inspiración permanente siempre Moguer... ...el lugar que atesora sus vivencias primeras, las más importantes. Soy la acera y la calle que descubrió mi infancia... ...los campos y la arena que mancharon mis pies... ...la pared del castillo que no me hizo princesa... ...y si a veces la encera, artesana y juglar... ...soy las obras de risa entre amigas y niños... ...y mi hermano mellizo siempre cerca de mí... ...soy aquella inocencia que me estía mis ojos... ...y aún no he desvestido con mis tímidas manos... ...yo soy el infinito que mi ventana esconde... ...y las tardes ahogadas entre letras y estudios... ...soy versos que feché sin la noción del tiempo... ...y el vacío de un cuarto vaciando mi alma... ...soy mi acera y mi calle, la ribera y sus aguas... ...soy los bancos del sol, las carreras de tarde... ...soy la voz de un vecino que interrumpe el silencio... ...de un chiquillo su euforia porque ha marcado gol... ...soy las calles contiguas, los pasos que me guardan... ...aquella juventud en los bares del centro... ...la pureza del blanco de este pueblo andaluz... ...yo siempre fui moguera, por eso soy poesía. En la presentación de su segundo trabajo literario... ...Ester estuvo acompañada por el ilustrador de la portada... ...y también por la prologuista del libro... ...que ha publicado Ediciones Senuida... ...una editorial independiente... ...que siempre está a la búsqueda de buenos libros... ...tan buenos como morder el tiempo. En este poemario, Ester aborda un tema... ...que siempre ha llamado su atención, el tiempo. Hablamos de ganarlo, de perderlo o ahorrarlo... ...a veces queremos que vaya más lento... ...y otras veces que avance más rápido... ...pero el tiempo pasa de manera inexorable... ...y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Su libro está ya a la venta en librerías... ...y en la web de su editorial. El moguer puedes encontrarlo en la taberna del libro. Y recuerda, se puede cantar, hablar, reír, llorar... ...y gritar en silencio... ...a eso se le llama leer... ...y si lo haces, podrás encontrarte con el alma... ...de quien lo escribió.